Bueno, pues a todos, chavales, soy Qs, bienvenidos a un nuevo vídeo de World Dales Vale, en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, lo que deberíamos de hacer es ir aquí, comprar todas las curas que podamos hacer esta misión Que creo que ya la podemos hacer, porque ya matamos el otro día a un grupo de... de bandidos Vamos a intentar curarnos, necesitamos 4, 8, 8 Necesitamos 8 curas, vamos a ir recogiendo materiales, porque así podremos hacer nosotros alguna Ya que las que hacemos aquí, o sea, las que compramos aquí son una puta mierda que tienen un 50% de... De acierto, o sea, de... sí, un 50% de... de... por... os cago en mi puta vida Un 50% de posibilidad de acertar, de curarte, vaya Así que vamos a entrar en Marheim Vamos aquí a la clínica boticaria A veces se me olvida hablar, eh Vale, espérate Vale, eh... Necesito curarte Vale, eh, con esto ya puedo Vale, menos mal Vale, medicina 11 Vale, hemos recuperado cosas, aquí igual podemos hacer otra Ahí están, otras dos Perfecto Recuperamos Hacemos otra Perfecto Oye Casi me muero Oye, eh... que bien nos ha salido Eh... vale Hacemos esto Vale Eh... 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 Vale Vamos a aprender esto Que es para negociar posibles misiones Vale Vale, pues vamos a intentar curar a la gente Eh... remedio aprendiz Vale Remedio aprendiz Vale, no ha funcionado Vale, ya solo nos queda La medicina, así que Vamos a ir curando a todos Hostias, este tú Vamos a curar los que tienen Hostias Vale No sé yo si me darán Las medicinas, eh ¿Cuántos me quedan? Cinco Joder, tú te gastas tres ya, cabrón Venga Ya que estoy Vale Ahora vamos a la forja ¿Qué nos interesaría hacer? Este va bien Este va bien Este va bien Va bien Bien Hacha de hierro Esto bien Pues igual un hacha mejor Un hacha fantasma Podríamos Nada, no podemos Vale, pero Lo que sí que podemos hacer es Ir aquí a Junke Esto es H de una mano Vale Podemos hacer esto Vale Y ahora H de un hacha fantasma Me falta cuero Vale Este es nivel cinco ya Le podemos poner esto Centinela ¿Puedes utilizar Armadura pesada? Sí Mejor esta armadura Vale Nos habían dado Esta llave Que es para la Mansión antigua O la antigua mansión O como se llame Esto para ti Ya está todo Vale Pues yo creo que Ya estamos bien Tenemos oro Tenemos oro Tenemos oro Espérate Ostras Que me están buscando Madre de Dios Vale Espérate Acepto Eh Vale Vamos a sacar Vale Aceptamos Nos llevamos 500 Tú Vale Vale Así que así funciona Ok Vale Arquero No Este tampoco Evidentemente Guerrillero No Este sí Venga Nos vamos a llevar Este Vale Nos parece amigable Perfecto Te vamos a poner Tú vas a tanquear También con un animal Vale Sube de constitución Eso es Que te va a hacer falta Mi niño Vale Vamos a ver Que le podemos Fabricar Bueno Aquí no Bueno En un momento dado Le puedo comprar Esto Vale Vamos a hacerle Para empezar Porque este va Con Eh ¿Dónde está? Con hacha Para empezar Le vamos a hacer El broquel Reforjado O sea El reforzado Perdón Reforzado Sí Vale Vale Un broquel Reforzado Nos falta Hierro Me jodieron Me jodieron Me jodieron Tú no vendes hierro Ni de putísima coña Yo que sé Vale 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 Aquí tenemos El puesto de viaje Ya lo tenemos Ya lo tenemos Desbloqueado Me cuesta Mil Dos misiones Que hagamos Y ya lo tenemos Lo vamos a hacer Vale Apagamos 162 Vale Vamos a esperar A que se piren Estos Por aquí No me da Nor O sea No me dan Yor Ni de puta coña ¿No? ¿Cómo podemos vender Anything En este Estos Me llamo A la señora Al menos 10 veces Esta semana Y perca Y perca También Y de esto Voy un poco Mejor No me llamo No me llamo Pero La enfermedad Ha destruido Nuestros Vineros Venga Vale Hasta aquí Perfecto Vamos a esperar Que se vayan ¿Eh? Pues me aparezco aquí Tengo que ir para allá Vale No Bueno De igual Bueno No da igual En verdad ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale A ver Vamos a hacer la misión Esta de 500 Que nos habían dado Aquí no me ven ¿No? Solo falta Que se metan Por el bosque ¿Sabes? Te doy así Una vueltita Vale Perfecto Vamos a ver Que nos venden estos Todavía me han quedado Uh Esa armadura Y esta Lanza Tú Esta es Fuerza 8 Embalamiento Toma Espérate que te voy a vender algo Necesito 130 Es armadura pesada Hacemos esto Me está estimando un poco Yo creo Vale Y tengo Algún otro arponero No Venga Pues toma 105 Yo creo que ha salido Word Vale Yo creo que otra cosa Que debería hacer Es ir a la antigua mansión Estas dos Que son fáciles Yo creo que las podemos hacer Seguidas Vale A ver Que pesados Me interesaría muchísimo Encontrarme Osos Tío Porque me los encontré El otro día Pero Vamos a sentar de aquí Me pongo a trabajar Venga Me los encontré el otro día Pero no fui a por ellos Aquí vamos a ir Haciendo Todo lo que podamos Vale La tropa come dos menos Perfecto Eso me gusta Chicos Eso me gusta Tú te vas a quedar Ahí Y tú Te me sientas Ahí Vale 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 Vamos a hablar de aquí Bien alimentado Aquí artesano legendario Vale Pero ya sigo sin tener claro Cómo coño funciona Lo de Los prisioneros Tengo que ver un tutorial Sé que siempre lo digo Osos Pero soy Un auténtico Desgraciado Desgraciado Pues Bueno sí Osos tienen Vale Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nosotros somos Nueve ¿No? Sí Nueve Vale Vamos a ver Este es el líder ¿No? Ven para acá Ven para acá Que te voy a explicar A ti Un par de cositas Vale Ahora te atacas tú Así que vas a venir A donde mí Perfecto Muchas gracias Vale Pues Vamos a ir a por este Del Tirón Voy a ponerme Uno por detrás De momento Vale Te voy a meter A ti La hemorragia Vale Se puede haber matado Pero Vale Vamos Vente aquí La vamos a matar Ya tío Si es que Y ahora aquí te hago esto Y me protejo Vale Vamos a matar a este Vale 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 A ver Vale Tanqueate a este Y protégete Tú vas a ir aquí ¿No? No Aquí Ah no Vale Menos mal que le protegí Vale Vale Llegas No he llegado por nada Tío Has quedado un tío Rey Nadie No pasa nada Vale Vente aquí Vale Vale Nos llevamos un lobo Oye Nunca está de más Es que mirad la vida Que tienen los osos Es una barbaridad Me lo voy a intentar llevar Vale El jabalí me da igual Pero si No se me lo voy a intentar llevar También Vale Y te Defiendes Vale Te he caído al jabalí Ahora matamos a este Vale Perfecto Y vete para acá Acércate Un poco más Vale 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 Este que no ataque ¿Por qué se ha currado el jabalí? Vale Vale Dame furia Vale No Vale Aquí creo que solo le pego a él Efectivamente Vale Y tú te vas yendo para acá ¿A dónde vas a atacar? Buf Eso no me ha gustado ¿Eh? Vale Aquí hay que darle todo lo que podamos Le estamos haciendo Entre Poco y nada 11 de vida Vale Lo bueno es que ahora Este es el que está tanqueando Vamos a matar a este Ya Con laceración Hostia no Vale 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 Por lo menos mató a este Este me da igual que tanque Aguanta bien Este lo tiene que haber movido Pero bueno Este es el nuevo Creo que hemos fichado ¿No? Sí Vale 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 A ver, quedan dos Y es que hasta que... Hasta que le bajamos la vida suficiente, es una locura Oye, te estás pasando ya, eh, tontito Vale Voy a tirar con el 61, a ver Vale Vale, hostia, como me gusta la lanza, eh, cuidado Vale, pues nos llevamos un lobo Uy, ¿y esto? ¿Tú? Ala, 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 ¿y esto? Cuidado Vamos a darle esto Vale Le vamos a dar gruñido Intimidante Rey del bosque Y porza Vale Eh, eh, eh No podemos reparar todo, no podemos curar Vale Quedos paraos Hostia, es mejor la armadura que tengo yo, eh Vale No puedo dar madura intermedia El estratega, este tampoco Vale Centinera tiene pesada Pesada A ver A ver A ver Tú sí, ¿no? Pillamos esto Y hay que pillar Como sea Otro lancero Porque esta la quiero utilizar O sea Mira, ya, ya Ah, sí, sí Vale Y ahora Aquí hay otros Vale Vale Les hemos hecho una emboscada Así que tenemos ventaja Tenemos 504 Perfecto Hostia, son unos cuantos, eh A ver A ver si podemos atacar A dos a la vez Sí Oh Dime que falla si ya das a este No te creo, tío Es que qué maravilla Qué putísima maravilla Tú vas a venir a este Vale Y te vas Tú vas a venir a este Y tú vas a venir a este Vale Critiquín Y hemorragia Y tú vas a dar a este ¿No? Oye Por favor Qué maravilla Ahí llegamos Vale Velocista natural Y voy a ir a por ti Compañero Vale Vale Si le matamos con el lobo Se cura De momento no hace falta Oye ¿Son subnormales esta gente? ¿O qué les pasa? Vale Vente aquí No vamos a atacar Porque Con el torbellino Damos a los que tenemos alrededor Y no nos interesa Pero vente aquí Toma Me hace de crítico Vale ¿Quién es el siguiente? A ver Vamos a por el matón Que buena la lanza Tío Vale Me queda este 15 Y 8 Vale Te voy a ponerse aquí Hostias Vale Vente aquí Un poquito Me interesaría bastante El arco Que tiene Los agitarios De De barro Tío Más que el de fuego Si que es verdad Que el fuego Evidentemente Después tiene un daño residual Pero Grande esa fuerza de voluntad Vale Vente aquí Venga este Ha matado a su líder Vale Da Un pasito Para atrás Espera Aquí Vale 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 Entramos en pelea Vale 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 Me gusta mucho esta arma, eh Tiro para acá Ahora te quedas moribundo, pero da igual Vale Igual básicamente porque vamos a acabar el combate Antes de que De que se pueda morir Vale, otro crítico, perfecto Vale Vale Buen puñetazo Oye, no habrá una forma de pegar Pues prefiero que se muera Igual te mueres tú también, eh Perfecto Perfecto A ver, espérate Vale, te ponemos esta Aquí está Aquí está El golpe crítico con estos me viene muy bien Va a durar más cuatro Vale Pues ya que estamos aquí Vamos a aprovechar, vamos a la antigua mansión ¿Qué es esto de los tantos del pueblo? Vale, la mina Vale, si vamos la mina entramos Vale Habíamos ganado 759 ¿Esto lo había inspeccionado? Sí Mira, de Brownrock Este héroe no había inspeccionado ¿Por qué le dices? Por el héroe de la espana ¡Nos tenemos que matar a los héroes! Bueno, si eso es cierto No podemos decirle nada de eso Vamos a coger el mineral, vale, y tiene que haber otro por ahi, si, ahi va. Vale, y ya no hay nada más, no, perfecto, pues nos vamos, que ponía, a ver, ah. Vale, ya no estamos en busca y captura, perfecto. Eh, usar, bajar. Espera, ¿estás seguro que quieres ir abajo? ¿Qué si es otra caja? ¿Qué te ha pasado tanto tiempo? ¿Era tan difícil? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy, hombre? 1, 2, 1, 4, 6, 8, uh. Esta va a estar jodida, eh. Tal y como estamos, va a estar jodida. Yo creo que voy a tener que huir. Yo creo que voy a tener que huir. Evidentemente lo vamos a intentar. Pero creo que voy a tener que huir, eh. Es que... Vamos a huir. Tenemos que recuperarnos para poder hacer esa, tenemos que recuperarnos. Y ahora mismo... No tenemos absolutamente nada. Vale, se me ha escapado un prisionero. Me cago en la puta. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a volver a... Vamos a ir aquí a Brown Rock. Y vamos a coger a este. Que es un poco tonto. Vale. No me interesa meterme ahí. Vale. 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 De esto nada. Vamos a descansar aquí. Vale. 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 Y ya estaría, ¿no? Sí. Y ahora estas alborjas, la vamos a dar al oso. Y ya está. Si hay un arponero, me lo llevo. No ha sido el caso. Bueno, vamos aquí. Vamos a reparar todo. Y yo creo que esta hora sí que la podemos hacer. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora sí, ¿eh? Somos en total unos 15, ¿no? Contra... 15 contra 9. Este tiene menos movimiento, tú, que vamos... Vale. Buen crítico. Este va a venir aquí. Es algo que sabíamos, pero no importa. No importa por qué le vamos a tanquear con el oso. Su puta madre. Pensé que iba a poder pasar, la verdad. ¿Te pegas otro? No, vale. 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 Eso no me gusta. Vale. Así que lo voy a tener que quitar. Vale. Bueno, si pegas a tu compañero... Una pena que tuviese contraataque, en verdad, ¿eh? No nos vamos a engañar. Que ha sido una auténtica pena. Vente aquí. Vale. Veinte. Vale. Ok. Tampoco hacemos mucho, pero bueno. Si tanqueas tú, pues oye. Tú no te mueras, ¿eh? Deja al molen. Para dar a este... Ah, no. Qué bien, chaval. Venga. Y esto no ataca, ¿no? No. 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 Tampoco. Uh, hemorragia. Qué bien, qué bien, qué bien. Y no te acodo, tú. Jeje. Tira para allá andado. No. Bueno, tres. Poco a poco. Vale. Vente aquí. Vale. Tú vente para acá. Vamos a meterle a hacer acción. Y ahora, si no os importa, me voy a tomar por culo. Un placer. Perfecto. Me la sudas una barbaridad, civil. Vale. Le metemos hemorragia. Vale. Bien. Bien, 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 bien. 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 Vamos a meter primero el golpe debilitante. Luego, la ira. Y por último... Lo siento, amigo. Te quedas a tres, ¿en serio, cabrón? Vale. 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 Vale, doble ataque. ¿Por qué? Vale. Eh... Me interesa... Hacer eso. Vale. Todo salió aquí, ¿verdad? Ah, no puedes atacar. Qué pena. Vale. Vale. Jefe muerto. Tú, entro aquí poco a poco. Que en algún momento llegarás. Vale. Vale. Y con el lobo le matamos. Vale. Ese tío no puede morir, eh. Muy bien. Bien visto. Pero aquí... Eso es. Y te vas. Y al final que me maté el oso, me... Vamos. Me jode vivo, eh. Perfecto. Otra más. Tú la del crítico no te lo sabías, eh. Este se muere ya. Buena rivalidad, eh. Perfecto. Uh... Joder, siempre lo diría antes de tiempo. Madura pesada. Vale. Vale. Pues vamos a hablar con esta gente. Vale. Pues vamos a hablar con esta gente. No, vale. 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 Los sueños han llegado. Tenemos pasta, tenemos un poco de todo. Así que chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a reparar todo. Y sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Hoy se ha quedado un poco más corto, pero la verdad es que hemos hecho bastantes cosas. Así que nada, espero que os haya gustado. De ser así, darle like favorito, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.